¿Qué es la casa de Cataluña? Estuvimos viviendo años en Cataluña, que es donde criamos a nuestros hijos, y casa nuestra es nuestra casa. Y de ahí empieza todo, porque es un hogar pequeño, van a ser 8 o 9 camas, y queremos que sea familiar, que sea un ambiente familiar, un ambiente cálido, donde se puedan sentir también como que esta es la casa de ellos. Ustedes son de Juan Lacase, familia conocida, lógicamente aquí, por todos los lacasinos, pero vivieron mucho tiempo en España y así adquirieron experiencia también en lo que es el cuidado de adultos mayores. Sí, 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 sí. Traemos experiencia de allá y también experiencia de acá, que estuvimos 8 años trabajando en un hogar acá también. Sí, hicimos cursos también, nos especializamos. Bueno, yo también soy terapeuta del sistema de cuidados, que también es para adultos mayores y niños discapacitados. Entonces adquirimos mucha, pero mucha experiencia y en muchos casos, porque yo me recuerdo cuando era mutualista obrera, teníamos, ya éramos cuidadoras y no había las empresas de cuidados, no existía, no existía, pero muy poco, era la primera empresa de cuidado. Y entonces nosotros ya dejábamos los teléfonos ahí en la mutualista y ellos nos llamaban para cuidar, o sea que hace como cerca de 30 años. Bueno, recién mirábamos aspectos de seguridad, de calefacción, que nos mostraban en detalles, pero yendo un poco a la propuesta en sí, ¿cuál va a ser un poco la impronta que le van a dar? Nos comentaban de actividades recreativas, están a un paso de la Rambla también, que eso supone, por ejemplo, hacer algunos paseos ahí también. Sí, tenemos, porque la idea es hacer dos modalidades, uno, los internos permanentes, y otra es que sea diurno también, que vengan a las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, tienen transporte, y también, bueno, ahí tendremos paseos al parque acá, tenemos musicoterapia, arteterapia, gimnasia, terapeuta emocional, que es la señora Amparo Beroy, que ella lo que hace es individual y también grupal, pero es como manejar el lenguaje, que van perdiendo el diálogo y todo eso, ella los va soltando un poquito para que hablen y que puedan decir lo que sienten, porque a veces uno piensa, hago esto bien para ellos porque les va a ser bien, y tal vez que para cuatro o cinco sí les hace bien, pero para otro no, porque claro, cada cual también es según su personalidad y también físicamente, cómo pueden estar todos iguales de la misma manera, su patología. Claro, por eso queremos hacer esos paseos, porque sea con sillas de ruedas, no es que tengan que estar todos bien para salir, no, el que esté imposibilitado y no pueda caminar va a ser trasladado igual, hacer meriendas en la rama, o sea, disfrutar del aire libre, vivir de otra manera, ellos, claro, un paseo que vos decías, ay sí, pero lo sacan aquí nomás, sí, pero para ellos les cambia, ya ese día es diferente, ¿me entendés? Ayer mencionaba que son lugar para nueve cupos, bueno, cómo tienen que hacer aquellos que estén interesados, obviamente que tienen que acercarse hasta aquí, esto es algo que tendrán que evaluarlo personalmente, con la familia. Claro, ahora viste que ya está en funcionamiento, sí, porque antes era solo llamarnos para pedir una entrevista, para conocerlos, pero ahora ya estamos en funcionamiento, siempre estamos todo el día nosotras, y igual se pueden comunicar por los teléfonos, y si les queda bien pasar y verlos, porque es muy importante que ellos vengan y lo vean antes. También es muy importante que el abuelo sepa, ¿me entendés? Que el abuelo sepa que va a venir a un lugar, todas esas cosas que sí, y lo vamos armando entre todos. Que la decisión sea, digamos. En conjunto de ellos, ¿me entendés? Que vengan con el abuelo, mirad el hogar, traer, ¿Va a ser para ambos sexos? Sí, para ambos sexos. Tienen varias habitaciones, ¿Teléfonos que quieran dar? 093-500-730. Mucha suerte en este emprendimiento, que además supone calidad de vida para otra gente también, así que más allá de ser un emprendimiento personal, que tengan éxito y que puedan hacerlo con buena onda. Sí, que salga bien, que sea... En tus días no tenemos. Muchas ideas y tal. Y lo que queremos es que eso, que sea un lugar cálido y familiar. No dijimos dónde estaba, pero está enfrente a Prefectura. Prefectura, 25 de agosto, 215 es el número de la casa. Y los esperamos. Muchas gracias, Darío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!